El cielo se nubló, relampateando se vio, la gente se inclinó porque se apareció el señor Con una rima imperial, un flow muy celestial, un instrumental sobrenatural Al nadie la puede parar, muchos han tirado pero todos han fallado La línica real que sigue perdurando, mi hip hop real perdura pura pura Cualquier enfermedad no existe cruda, ruda, muda, realidad Muchos hablaron de mi, me criticaron a mi, pero no saben el esfuerzo que me cuesta Pa' estar aquí, sintieron frío, no estamos en invierno, comprendo Soy rapero que hace temblar hasta el infierno, y aquí pa' real, como apócrame un altar Porque por las noches sé que usted me va a rezar Voy directo a la cima, nadie podrá pararnos, ni un imperio romano, ni la muralla china podrá con los mexicanos Voy directo a la cima, nadie podrá pararnos, ni un imperio romano, ni la muralla china podrá con los mexicanos Voy discutiendo, barras con veneno, pa' el hater que no crea, venga a mi terreno Tu caída es real, como las gemelas, no podrá pararme ni Dios Toda esta mierda, te dejarás secuelas ¿De qué servirá? ¿De qué digas que eres vieja escuela? Nada de eso importa, yo muestro mis letras De izquierda a derecha, juego con mi línea siniestras No son bazookas, las que suenan son cañones Eso es lo que hace que me sienta de los grandes Represento al red mexicano, con el puño en alto no podrán pararnos Dando paso firme, sigo con mis metas Si tomas mala decisión, mataré en tu libreta Este es el poeta, que escribe lo que quiera No me dan miedo si quieren, venga aquí los espero y les doy pelea Voy directo a la cima, nadie podrá pararnos Ni un imperio romano, ni la muralla china podrá por los mexicanos Voy directo a la cima, nadie podrá pararnos Ni un imperio romano, ni la muralla china podrá por los mexicanos Hoy en todas las grandes ligas, esto por mi orgullo Veremos cuál vencerá, el mío o el tuyo Todo esto lo hago solo por mi No necesite ayuda de disquera, no busque contrato Muchos dioses profanaron que yo que reinaría 2019 y se cumplió mi profecía Muchos mordieron la mano de quienes dio de comer Típico el perro mugroso, a su a poquizo morrer De hecho esta palabra palco estrecho Pecho le echo de muerte lo que estamos festejando Raperos faroles que se hacen llamar malando Raperos faroles que se hacen llamar malando Respeto al que lo merece y coraje al que se lo gana Goodbye, que te vaya bien carnal Porque de aquí para real mi estudio no vuelve a pisar De aquí para real mi estudio no vuelve a pisar Voy directo a la cima, nadie podrá pararnos Ni un imperio romano, ni la muralla china podrá con los mexicanos Voy directo a la cima, nadie podrá pararnos Ni un imperio romano, ni la muralla china podrá con los mexicanos Ya, es el príncipe del rap Joker MC, Joker House Studio produce Un imperio romano, ni la muralla china podrá con los mexicanos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!